Yo camino calle arriba Yo camino calle abajo Y donde quiera que voy El señor esta conmigo Y donde quiera que voy El señor esta conmigo El señor esta conmigo El me guía en el camino El señor esta conmigo Aunque venga el enemigo El señor esta conmigo Yo no temo mal alguno El señor esta conmigo El señor esta conmigo Nada temer el El señor esta conmigo Él esta conmigo Nada temeré Nada temeré, él está conmigo Y ya está conmigo Él está conmigo, nada temeré 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 Él está conmigo, el Señor está conmigo Él me guía en el camino El Señor está conmigo Aunque venga el enemigo El Señor está conmigo Yo no temo mal alguno El Señor está conmigo Música 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 Música